¡Aplausos! Si podemos mirar, ¿por qué tal? ¡Qué difícil es el de hacer! Hagan todo este equipaje Si se dura la subida al caminar Esta realidad tirana Es en mi acarcajada Con la espera que me canse de buscar Cada nota, cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha posterga La salida y la llegada El oxígeno de mi respiración ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!